¡Venga, y ahora sí, ya tenemos ahora ya el juego, pase la final, categoría olímpica de los 2021! Ahí tenemos a Revin Ricale, el torneo del pase, cabeza de carrera, aquí en el cantelloc de la sección porque tenemos a Gorsal, do 100-100-55, Rubén Cresco, el preparador de Seca, cabeza de carrera, con el torneo del pase al torneo del campo. ¡Adiós! Ahí nos vemos el torneo del campo.